Que te hago malo y que sos de chica Que te hago todo lo que necesitas Pásenme ver y disminuirles Que yo me sé tu voz es favorita Que te hago malo y que sos de chica Que te hago todo lo que necesitas Pásenme ver y disminuirles Dile que si eres baby, no me olvides de la mente Yo si tengo flow, dejarte en el flow Yo te tengo al tiempo Pásenme ver y disminuirles Porque te gusta como te doy tranquila No Quiero hacerte más y no quererte de hecho Esta noche conmigo Cuando te he peleado estás en despecho Que yo me sé tu voz es favorita Que te hago malo y que sos de chica Que te hago todo lo que necesitas Pásenme ver y disminuirles Que yo me sé tu voz es favorita Que te hago malo y que sos de chica Que te hago todo lo que necesitas Pásenme ver y disminuirles ¡Ahhh!